¿Praso? ¿Praso? Y viste que se yo, 22 años teníamos, todo el jugo... Oh, no, éramos muy monumental. Qué hijo de puta. Ya... ¿sabe qué? Ahora tengo un maestro de que Matosolente. Pero bueno, pero no soy... Yo canto todo el día, yo sigo cantando todo el día. Ando en la calle y no me doy cuenta y voy cantando en la calle y alguien que me ve dirá que está loco, pero bueno. Es algo que no me lo puedo evitar, algo que es superior a mí, es algo que, no sé, es mi vida el canto, digamos, impagable. ¿No? ¿O sí? Bueno, sí.